y empezamos por mis sol aries el primer signo del zodíaco si vemos los aries arriba de ustedes se encuentra quirón y también vemos el nodo norte de la luna en esta oportunidad quedarán gobernando la casa 6 así que esta parte de depuración que vamos a ver bueno realmente la palabra no es depuración la palabra exacta que vamos a trabajar es asolación y depuración tiene que ver con este cambio en tu modo de vivir tu rutina diario en tu cultura en tu trabajo todo lo que es ese punto cultural a nivel laboral e incluso hasta de tu propia identidad cambia cambia por completo adicionalmente vemos que Marte que es tu planeta regente estará tocando a Mercurio así que tiene que ver con papeles documentos incluso hasta con hermanos y también estará en conmoción a la bella Venus así que puede ser un cambio en una perspectiva económica que te viene profundamente en cómo vives la rutina diario hay que estar atento a temas de salud y también en el mundo laboral así que muy buena suerte que esta nueva etapa una nueva identidad propia se te da en la forma como vives tu rutina diario y en el trabajo ay si Aries si te llega la robotina me avisa porque ahí es eso la robotina es el trabajo y a mí me va más suave buena suerte a toda mi gente bella de Aries si quieres una consulta astral conmigo que yo personalmente lea y estudie tu mapa astral y te lo explique puedes ir a mi website miratusestrellas.com y visitar el botón tienda ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos si debo informarte que en este momento para adquirir una cita podría haber un tiempo de espera superior a 6 meses si necesitas una consulta astral de emergencia la única opción que tenemos es la consulta astral express que esta se haría en los próximos 7 días después de tu compra en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día miratusestrellas.com botón tienda